¡Fuerte doble! ¡Fuerte doble! ¡Hola, mecha! ¡No! ¡Fuerte doble! ¡Fuerte triple! ¡Yeah! ¡Y nos sacamos 31 bajas! ¡Hey, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Alan y sean bienvenidos aquí a Halo The Master Chief Collection. Estamos en un flacoterador por equipos y de verdad es que ya me había tardado porque algunas personas me decían ¡Oye, Alan! ¿Cuándo vas a subir de nuevo Halo 4? ¿Cuándo vas a subir de nuevo Halo The Master Chief Collection? ¿Por qué no haces un streaming? Y de verdad es que yo sí quería, pero no podía por distintas circunstancias. Una de ellas es que estaba Halo The Master... no, no, no. Estaba Halo 5 Guardian, después se vino Halo Reach y quería subir primero de esos dos juegos antes de adelantarme tanto a Halo The Master Chief Collection. Pues como saben, todo el año anterior estuvimos casi con este juego. Después me fui de viaje, entonces no pude. Les dejé programados unos videos, pero no me dio como que... no esperaba que me fuera tanto tiempo. Y ya por último, tuve un error, que es lo que no sé cómo lo están escuchando ustedes, pero tengo un problema con el micrófono y con la capturadora. Normalmente yo siempre suelo grabar así, conecto el micrófono, de ahí va conectada la computadora, va por USB, todo normal. Dicen que es mejor un micrófono que vaya conectado por cable USB. Y eso, a ver, snapshots en FTW... vamos a botar aquí. La primera en Frenman. Y dicen que es mejor por USB, entonces pues precisamente lo compré por eso. Pero ya tiene como dos años el micrófono y siento que hay como que una interferencia. Siento que el sonido se rompe y a veces pues no me lo detecta. Ya me ha pasado en algunos videos que me salen muy padres las partidas y al final veo que no tiene voz. E incluso de otros videos que no son gameplays comentados. Pero bueno, ya eso, si alguien sabe cómo solucionarlo, de que el audio se te va como que muy saturado, que lo pongan en los comentarios y a ver si lo podemos solucionar. O si no, tengo que adquirir otro micrófono o tal vez es la capturadora, no lo sé. Pero bueno... Tenemos aquí... ¡Hala! Siento bien rara la sensibilidad de la vista. Normalmente vamos a campear un poquito por aquí. Normalmente siempre aparecen... Siempre va a haber uno que va a subir allí. Yo quería como que un mapa cerrado, pero pues lástima, nos tuvo que tocar este. Somos rojos. Ok, entonces vamos a ver si vemos los pitufines por ahí. Ahí está, uno menos. ¡Ay! ¡Ay, no le di! ¡Ah! Ya mejor me escondo porque si no voy a ser el payaso y me van a matar. Ahí hay uno. Hay algunas personas que me dicen que les gustan más que suba los gameplays así comentados, sin ninguna temática de la cual hablar en específico. Y hay otros que me dicen que les gustan más los monólogos. Entonces... Ah, y también el de curiosidades que creo que es la que más éxito tiene. Y así como que secretos, videoguías, es como que lo que más les gusta. Pero realmente ustedes díganme en los comentarios qué es lo que... Por ustedes, o sea, qué es lo que ustedes votarían en el caso de que estuviese a elección del público. Y así como que yo me puedo dar una vista general de lo que quieren. Vamos a ver, ahí hay uno. Oye, como que nos sacamos un perfecto, ¿no? O sea, todo el año no nos lo sacamos y ya nos lo sacamos en el 2016. ¡Ay, ay, ay! Vamos a... Ese Headshot estuvo medio loco. Y, oye, no sé qué le pasa a ellos. Ya como que no hay muchas personas aquí en el Master Chief Collection. Siempre se ha tardado en buscar la partida. Pero ahorita ya como que están más estables. Y no se tarda por errores de juego. Si no, porque ya no hay gente. ¡Ay, ay, ay! Espérate. ¡No! Yo le quería dar eso. ¡Me lo mataste! ¡Ay! Perdón si no juego como yo quisiera. Pero siento la sensibilidad de la vista muy loca. En Halo 5 normalmente, por ser un juego nuevo, tardas en acostumbrarte. Y ya al final, pues, te terminas acostumbrándote sí o sí. Pero... ¡Ay, ay, ay! Pero yo siento que la vista de Halo 5 está muy, muy lenta. O sea, la pongo en 10 y siento que está como que en 7 de todos los Halos. Me hubiese gustado que la dejaran como en Halo 4. Pero, pues, bueno. La de Halo 4 sí está bien rápida. No manches. La de Halo Reach todavía... ¡Ay! ¡Hola, mecha! ¡Uy, ay, ay! ¡Espera, espérate, espérate, espérate! ¡Ah! Toma, toma. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú qué haces aquí? ¡Ay! Espérate, espérate. Muerte de Halo y me saco mi triple. ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Mi triple! ¡Ah! 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 Ya no tengo munición. Ya no tengo munición. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. ¡Chabelo! ¡Chabelo! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. Espérate, espérate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo maté! Es que este se me escapa y me va a quitar mi perfecto. Hasta ahorita llevo nueve bajas. Oye, que no está tan mal. Vamos. Y eso que ya no había jugado en meses. ¿En serio? Ya me saqué mi frenesí. No había jugado en seis, siete, ocho... No, espérate, no. Tampoco es que esté inventando. No, a ver, desde noviembre. Creo que es desde noviembre, ¿no? Entonces son como dos meses. Dos meses y medio, algo así. Se entiende que ya no debería de jugar tan... No debería de jugar bien. Miren, ahí me dejó lag el disparo. Por eso no deben de fallar disparos. Ya tú sabes. ¡Ala, son tres! Tenía la oportunidad, pero se me gastaron las balas. ¡Wow! ¡Muerte doble! ¡Ojo de halcón! ¡Ala, nada más regreso y empiezo a matar! Yo siempre voy a decir que mi juego favorito es Halo 4. Aunque en el... ¡Ay, ay, ay! Vi uno de ahí. No sé dónde está. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! Aunque unos dicen que... El más fácil de jugar es Halo 2. Y yo pienso que... Ya, depende de ti mucho. Porque como un punto importante es lo de la sensibilidad. Casi todos los Halos tienen la sensibilidad igual. A excepción de Halo Reach, Halo 5 Guardians. Y creo que... Los de Roll no... Esos no se cuentan. Ese es un punto importante. Otro punto importante es el hecho de que las armas cambian. Pues sus figuras, las formas de las armas cambian. Y eso también es un punto importante. El sniper de Halo Reach no es el mismo que el de Halo 4. A mí me gusta más el de Halo 4. ¡Ay! ¡Ay! Este loco. ¡Ah! Solitos aventó una granada. ¿Qué estás loco o qué? Es que no sé si no saben jugar o... Yo amanecí muy pro el día de hoy. A ver... Este... Por cierto, este gameplay lo estoy grabando exactamente el día que llegué de vacaciones. ¡Uy! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Hala! Sí le hice la muerte doble con la granada que le había aventado. What the... What is the Foxy Down? In the... The Foxy Down. In the... In the Foxy Down. Ya voy a concentrarme más en el gameplay. Siempre, siempre, siempre digo que cuando me desconcentro no juego muy bien. Y creo que sí es cierto. Aunque hay veces en las que nada más hablo de un tema y sí me va bien. ¡Muerte doble! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! A ver... No... Quiero arreglar el problema de ese micrófono porque ahorita no estoy escuchando nada del juego. ¡Lo tengo en mudo! ¡Es como una película muda! Y sí se siente medio raro porque normalmente siempre escucha los pasos. A ver... ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! No, mejor ya no salgo, mejor ya no salgo. Porque si salgo... ¡Ay! Como que me saque mi perfecto. Estaría padre. Eh... Algo así como en Halo Retos. Por cierto, ya voy a grabar de nuevo Halo Retos. Pero no voy a poder poner... Bueno, voy a tratar de hacer los comentarios de todos. Miren, arrasando. Esa no me la habían dado nunca. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, quítese! Pero no puedo poner los retos que ustedes me pusieron. O sea, sí los puedo poner, pero no los de todos porque son demasiados. Y hay algunos que se repiten. Incluso hay unos que me ponen de videos que ya hice dedicados a ese reto. Y, o sea, les recomiendo que revisen la serie para que vean todos los retos que voy así como que poniendo. Y así pues ya se evitan la molestia de repetir algunos porque... ¡Hala! Hay algunos que están también muy difíciles. Y hay otros que están realmente fáciles. Y quiero algo así como que destaque, pero no tanto, que no me haga sufrir. Incluso hay unos retos que involucran el 2.0. Yo creo que esos están bastante bien. Y me dicen, no sé, mata 15 kills y si te matan dos veces, borras tu cuenta de Xbox Live. Algo así. O tírate tres huevos en la cabeza y son tres headshots. ¡Ay, ay, ay! Ya te di. Ya ves por esconderte. ¡Woo! Ya te vi también el que está acá. Ya lo mató. ¡Hala! ¿Qué medalla me saqué? ¡Hala! Estaría padre. Creo que no te dan perfecto en The Master Chief Collection. En el de Halo 2 Anniversary. Pero... ¡Hala! Le dio. Ya te vi también el que está acá. El chavo. ¡Ay, ay, ay! Toma, toma. Y toma, tú también. No le di. Ya me dieron como cuatro asistencias, algo allá. ¿Qué dice ese? Jupofa. Yo creí que decía Julio Profe porque es un canal que se llama así. Julio Profe. Yo lo veía cuando iba en secundaria. Bueno, todavía voy en secundaria. Pero cuando lo necesitaba más. ¡Miren! Están con una Magnum. Yo creo que son noobs. No exactamente noobs. Sino que... No sé. Tal vez están cumpliendo una serie. Tal vez están haciendo un reto de Halo Retos. Y por eso están jugando con la Magnum. A ver. A ver, chicuelos. ¿Dónde están? Déjense venir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Como cuántas kills llevaremos. ¡Hola, mecha! ¡No! ¡Me da esto! Y perfecto. Ya, y de cualquier manera no te dan el perfecto aquí en el aniversario. Entonces como que no importa mucho. Ya podemos irnos a sacarnos todo. Ah, la 27-1 o algo así. Vamos a tratar de mantenernos así. Aunque yo creo que si... ¡Ay! Ahí está. Uno menos. Yo creo que si... ¡Ay! Cuidado con el que está ahí. Yo creo que si me hubiese concentrado más, pues no me hubiesen matado. Ya te vi. ¡Uy! ¡Muerte doble! ¡Muerte triple! ¡Ya! Y nos sacamos 31 bajas. ¡Ay, ay, ay! Pues después de todo no está como que tan mal. Ya voy a empezar a jugar de nuevo Halo de Master Chief Collection. Maté 31 y abatidos dice 32. O sea, fue un 32. ¿Cómo? Es que me suicidé o... Ah, es que traicioné a uno de mis amigos, creo. Mira, maté a 32 y morí una sola vez. Con cuatro asistencias. ¡Hala, mancha! A ver, vamos a sacarnos las... Esta cartelera de medallas. Y tenemos un intocable que es matar a 25 seguidos sin morir. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Gracias!